No me extraña que esta canción la pidáis tanto porque es preciosa. Luego decís que tenemos los mismos gustos y tenéis razón, casi todas las canciones que yo ya me sabía son las que os gustan, pero hay algunas como esta que me la tengo que aprender de tanto que la pedís. Esta no la conocía. Luego encima, desempolvamos las canciones antiguas que cantaban nuestros bisabuelos y abuelos y eso es muy importante para nuestras vidas porque nos traen recuerdos de niñez maravillosos. Esta se la he oído a Pedro Infante. Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me hablaras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Tras de pensar 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 Que ni desprecio Merezco Merezco Yo de ti Y sin embargo sigues Unidad 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 Y existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Repite Repite todo otra vez Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Voltearon Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me hablaras Te hablé sin que me hablaras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezco Merezco Yo de ti Y sin embargo sigues Unidad y existencia Y si vivo Cien años Cien años Cien años Pienso en ti Esto es amor Y lo demás Pamplinas Besicos Que acabéis bien este domingo